Hola amigos, en este video les voy a mostrar la solución y también una explicación de por qué muchos celulares se reinician constantemente. En este caso tengo un celular LG, pero esto es basado en cualquier tipo de celular, Samsung, Motorola, en todo tipo de celular ya tienen una deficiencia de hardware y les voy a enseñar también la solución. Como ustedes bien saben, cada batería de celular tiene un tiempo de vida y muchas veces los usuarios por darle mal uso, la batería va perdiendo vida, lo cual tenemos que darle un buen uso. Ustedes saben que un celular está supuesto simplemente a cargarse por dos horas y media, no cargarlo por la noche porque cuando pasan después de dos horas y media entonces la batería se va cansando, va botando la carga más rápido y también va necesitando más tiempo para poder cargarse celular. Así que si acostumbramos el celular a cargarse simplemente en dos horas y media como manda el manual del celular, en dos horas y media la batería se va adaptando a recibir toda la carga y va conservando vida. Así que no carguen el celular por más de dos horas y media. Bueno, muchas veces cuando estamos usando nuestro celular que lo ponemos así de sencillo, muchas veces se reinicia solo, simplemente por tocarlo cuando se pega con algo, se va reiniciando y esto se debe a una razón muy sencilla a lo cual le voy a mencionar acá. Como ustedes pueden ver estos pines que se encuentran acá, son los pines que hacen contacto con la batería, aquí. Muchas veces cuando la sacamos y volvemos y la ponemos, esto se va desgastando y los pines se van entrando para adentro, lo cual tenemos que sacarlo hacia afuera para que siga haciendo un contacto firme con la batería y en el caso de cuando lo pongamos así, ya siga funcionando a la perfección. Bueno, pausando algo como esto, simplemente le vamos a hacer esto. Vamos a sacar los pines hacia afuera, como lo pueden ver, uno por uno. Entonces los pines van a recuperar toda la presión que tienen. Aquí lo podemos ver, aquí vemos que están hacia afuera. Va a recuperar toda la fuerza que tienen para estar hacia afuera y cuando pongamos la batería, entonces la batería va a entrar un poco más ajustada y cuando toquemos el celular, pues entonces la batería no se va a mover. Muchas personas lo que hacen es que le ponen un pedacito de cartón para calzar la batería, pero aún así, muchos de los pines aquí adelante, uno de ellos siempre está más para abajo que el otro y eso hace que no haya el contacto aunque calcemos la batería. Así que la solución es simplemente tratar de sacar esos pines hacia afuera. Entonces cuando ponemos la batería, la batería va a encajar mejor y eso hará que cuando pongamos el celular en cualquier lugar, no se reinicie. Así que esta fue una de las soluciones. Otra solución es la siguiente, cuando el celular tiene actualizaciones pendientes, entonces tenemos que hacérsela, pero teniendo en cuenta que tenga espacio suficiente para hacerle la actualización. Porque después de una instalación de software, el celular está supuesto a reiniciarse. Entonces al no tener espacio suficiente, lo que hace es que se va reiniciando. Un celular cuando se reinicia sabe que automáticamente va a recuperar espacio porque todas las aplicaciones que estén abiertas se van a cerrar. Entonces se mantiene reiniciándose. Cuando tiene actualizaciones pendientes, el celular tiende a reiniciarse muchas veces. Tiene que hacérsela para que el celular quede funcionando a la perfección. Así que si tienen alguna pregunta, déjenme en la descripción del video. Siempre estoy subiendo video toda la semana, todos los días. Así que suscríbete a mi canal, comparte el video si es de gran ayuda. Esto es todo por ahora. Yo indico, yo te saluda. Hasta la próxima.